10 grandes beneficios de la albahaca para tu salud sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo 21 les invito a suscribirse al canal y a compartir este valioso vídeo en este vídeo hoy le vamos a a decir cómo preparar correctamente un té de albahaca tenemos 10 beneficios como ya mencionamos anteriormente lo que vamos a hacer vamos a hacer esto rapidito tengo agua caliente aquí en esta jarra vamos a poner una cucharada porque hay que dejarla reposar por unos 10 minutos el agua está caliente usted hierve el agua y la ponen sea en una raza que quede bien tapada y la tapa de nuevo y espera por 10 minutos vamos a ponerla de inmediato solamente una cucharada esto es albahaca seca el por qué más adelante le voy a decir por qué estamos usando la albahaca seca debe ser seca así que ahora lo tapamos de nuevo y luego después lo vamos a colar después de 10 minutos ahora vamos a hablar un poquito acerca de la propiedad de la albahaca posee fitonutrientes y flavonoides y propiedades sedantes para remedio fitoterapeuta se deben usar secas la razón de que casi el té y como para alimento como se preparan alimentos hay mucha persona que usa la albahaca si debe ser verde para el té para que tenga sea sus nutrientes y todas sus cosas debe ser seca y que no haya clorofila es la razón y vamos a decirle de inmediato en que usted se puede beneficiar de té de albahaca y cómo consumirlo le vamos a decir 10 beneficios para la salud así que presta atención si usted está en uno de estos reduce el estrés físico y emocional y también la ansiedad sus propiedades ayuda al cerebro a tener un mejor equilibrio mental según estudio sus propiedades ayudan a combatir la depresión que está combinada con la ansiedad de número 2 vamos a decir que fortalece el sistema inmunológico número 3 tenemos que es buena que ayuda a eliminar el mal aliento y lucha contra enfermedades bucales de número 5 ayuda al funcionamiento renal así que buena también para los riñones del número 6 frena la fiebre y combate resfriado número 7 alivia la tos y el asma número 8 ayuda a la digestión el té de albahaca puede tratar problemas estomacales como digestión pesada la acidez y el estreñimiento número 9 tenemos alivia los dolores de cabeza actúa como un relajante muscular y antiinflamatorio y por último tenemos que alivia el dolor de garganta ya no solamente nos falta vamos a esperar un tiempo sin tomar yo voy a pasar pausar el vídeo hasta que pasen los 10 minutos y vamos el té entonces lo vamos a colar ya pasaron los 10 minutos así que vamos a mirar como el tapar mira como se ve ahora sí vamos a colar la vamos a un colador mire como se ve el té todas sus propiedades han soltado y todavía sigue bien caliente algunas pajitas se van se le quedan si usted quiere vuelvo y lo cuela pero eso se va al fondo una vez usted lo le dé una movidita que se junte sensacional es muy bueno yo lo he usado me ha me ha aliviado varias dolasma y cosas que tengo y yo se los recomiendo personalmente así como si usted la manera de tomar lo debe ser simple sin agregarle azúcar si es que usted no puede tomar lo que no esté un poco dulce les recomendaría media cucharada de miel no más de ahí como lo va a tomar esto te lo va a tomar el máximo no se seda tres veces al día y después de cada comida así es que se debe consumir ese té si alguna persona se pregunta dónde la consigo yo yo sé que tiene varios nombres yo la conozco por alba acá vaya un buscador te la puede comprar en una en una tienda naturista y también como en eeuu y otro país del caribe en los supermercados una sesión de especias también la puede conseguir es fácil de conseguir así que si a usted le pareció valiosa esta información y no está suscrito al canal suscríbase y comparta este vídeo el compartir es un gesto de buen vivir que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre como siempre hasta el próximo vídeo adiós